Vamos a iniciar primero con esto que de verdad yo creo que es una burla al país. Empezando al país primero. Esta casa que le construyeron, entre comillas, a Marilady Paulino, nuestra gloria nacional, ya ha captado gran atención y ha generado muchas críticas. La casa que el empresario Carboné le construyó a la madre de Marilady Paulino, a primera vista parece una vivienda de dos niveles que claramente no está construida en zinc. A pesar de que a menudo se asume que las casas del país se fabrican con ese material. Sin embargo, ahí estamos viendo la casa por delante de la fachada. Uno cree que es un palacio, una cosa bellísima. Y al final resulta la parte, es increíble señores. La misma casa con zinc, con ladrillo, el piso de cemento por lo que se ve y ya. Y mucho adornito, muchas cositas, pero ya. Esa es la casa que le construyeron a Marilady Paulino. Yo digo que eso es una burla, lo que le hicieron a ella, a su madre, a su familia y al país. Es bueno aclarar que esta casa es la casa de la madre. Sí. Desde hace un tiempo aquí mismo se ha dicho que ella vive en otro lugar, más cómoda. Lo que pasa es que a la gente también le gusta este asunto de hay hombre, de la pobreza, de vender el cartón y demás. Tú sabes, a la gente le encanta esa vaina. Esto, podríamos decir, yo voy a ser claro con esto. Yo pienso que al principio hicieron como la maqueta para hacer una iglesia. Entonces le presentaron, le dijeron, hey, no, es una casa. Ah, pues móchale la mitad. Porque sería eso, una iglesia. Mírenlo ahí, wow, una iglesia. Mírenle ahí la fachada, una iglesia. Ustedes paren enfrente y mira, oh, esa es la iglesia. No, esa es la casa de la madre de Marilady. Ah, fuá, móchale la mitad. Entonces, ¿eh? Dime. ¿Tenemos a Camila con Yeryan y el instante se mandó a saludar? Sí. ¿Otra vez? Sí, estaba con potente. Mira, todo bien. Entonces, ahora vamos a conectar brevemente con Camila. Entonces, ahí la ventana de arriba, todo el mundo se pregunta que para qué. Es porque están aquí en la parte de arriba. Va a ser que ya ustedes saben, si usted quiere cualquier cosa. Ya. Dígame de la casa de Marilady. Ay, ay, ay. Soy Marilady. Yo y me reílo con eso. No, porque es que para tú, si tú quieres bailar interesante, vive en R.D. Vivo 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 en R.D. Sí, en el COVID. Sí, pero eso allá, que tú sabes que allá se pigue la negra. Ah, pero y en Banino, ese es el de ustedes. Aquí no. En Japón sí, en Banino. ¿Cómo es esto? ¿Qué cosa es? En el día, ya tú sabes. O sea, que los japoneses pueden mandar... Esa es la casa, esa es la casa. Esa es... Ahí porque él la dañaron. Está bien. ¿Cómo van a abrir la paisiana de arriba? ¿Me entienden? O sea, qué necesidad, qué necesidad tenía. Y otra cosa... Lo está anaquilando el segundo nivel. Sí, la oficina va a poner allá arriba. Y otra cosa, no sé a quién se le entregó la casa, porque ya Mary Lady tiene su casa, ¿me entienden? Tiene su casa propia. Dice que fue a la madre de... Yo la cogieron. Pues ya, 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 ya le había hecho una casa a la mamá, ya en donde el barrio de ella. Una casa de una casa grande de blue y cemento. Sí, pero que yo le decía aquí, los muchachos, entonces se llega, que todavía en la cultura dominicana está la cultura de... Le encanta esa vaina, de destacar la pobreza, de que tú vienes de un callejón, que tú naciste a la orilla de la cañada, que yo limpiaba botas. O sea, lo que para una persona podríamos hacer el día a día, la cotidianidad. Aquí le encanta sacar esa fibra sensible y de exprimir, podríamos decir. Le explico. Cuando viene a ver, en esa casita de madera, que usted ve ahí casi cayéndose, porque le digo, yo vengo de un barrio donde yo vivía todo eso. Y usted veía, en esas casuchas, que para muchos decían de que hay hombre... Ahí usted veía felicidad. O sea, en términos llanos, hermandad. Una familia funcional. Que no tenía aquella familia que quizá tenía su casa de techo, que estaban bien suplidas de todos. Y nosotros fuimos, vivo ejemplo de eso. Fuimos testigos silentes de ver, en esos barrios, cuando veíamos a esa gente así en esas casuchas, viviendo una vida feliz. Y nadie destaca eso. O sea, aquí todos estamos en la época solo de lo cuantitativo, de que en vez de yo decir, oye, Meyer, qué bonito te queda tu abrigo, yo voy inmediatamente. ¿Cuánto te costó? O sea, como que... Me doy a entender, y así lo hacemos en todo. Queremos siempre estar sacando de donde no hay. Qué vaina con el dominicano, ¿eh? Sí, sí, no, imagínate. Yo le decía, el otro día yo discutía de que mucha gente, no, porque tiene una funda de agua en la mano, entonces, tiene una funda de agua en la mano en la mano en sinónimo de pobreza. Exacto. O sea, Mary Lady, Mary Lady en el momento que tiene la funda de la mano, se estaba buscando un pelo de cuarto con alguien. Entonces, ella, porque tiene una funda de la mano, ya la quieren poner. Es una funda de agua. Es una funda de agua. Ahora, si la funda de agua hubiese dicho, agua del Monte Hebre, pura. Ah, no, ahí sí. Pero como decía una marca de aquí, del país de agua. Ah, no, sinónimo de pobreza. Viene de olla. ¿Me entiendes? Mary Lady hace rato que salió de esa pobreza. Mary Lady de la primera vez que salió a competir, que se representó, señores. Ya desde ese tiempo, ya tiene su casa. Porque ya empezó a ganar dinero, no con el Estado, ni por la carrera. Ella, su imagen, empezó a monetizarla hace rato. En síntesis, una persona que tenga que invertir en sí, en su mantenimiento, 30 mil pesos en entrenamiento, 40 mil pesos en cuerpo técnico, ya el dinero no es problema. Dieta, pero ella dijo en una entrevista de dieta, que gastó 4 mil dólares, en una dieta de un entrenamiento, que el gobierno se lo debe, que ella lo gastó de su bolsillo, tuvo que ponerlo. Entonces, si estamos hablando de pobreza, ¿cómo una típica va a tener 4 mil dólares para ponerlo? Porque el gobierno no se lo suple. O sea, no hubiera hablado de que Mary Lady no está pobre. No es rica, pero tampoco está como la quieren poner. Para cerrar ese tema ahí, yo soy de los que digo que para nosotros, los que somos de barrio, está casi, podríamos decir, prohibido triunfar. Primero te critican y dicen que tú estás quedando loco por la profesión, el oficio, la meta que tú te has propuesto, lo que sea. Por ejemplo, te ven ahí, ah, tú vas a quedar loco, que mira ahora con lo que te ha dado, y tú trabaja, trabaja, trabaja. Luego del resultado, entonces cambian el discurso. Ella está alabando porque ella no puede conseguir esto con esto. Porque mira, ella tiene una foto con fulanito y fulanita es amiga de fulano y fulano es un capo de Nueva York. ¿Entiendes? Entonces, ya después que tú corona, como decimos, que tú triunfas, entonces, al principio estás loco y luego estás alabando. Esa es una desgracia que tenemos todas las personas que vivimos de barrio, que es un discurso que lo tenemos que tener ahí. Pero, al fin y al cabo, siempre tener pendiente que debemos de seguir adelante sin importar lo que digan los demás.